Música Estamos poniendo en operatividad 25 camionetas de las 62 que hemos adquirido para fortalecer todo el área operativa del 911, todo el interior de la provincia, las distintas ciudades que entendemos que es fundamental fortalecer toda la logística, Concepción, Aguilares, Lule, La Cocha, todo lo que implica en las ciudades de mayor importancia, esta incorporación nos permite reducir los tiempos de llegada, tener mucha más presencia, en este sentido nos permite reducir considerablemente el delito en distintos sectores con más presencia, con más prevención y bueno, hoy es una herramienta fundamental para dar el servicio de seguridad que queremos para todos los tucumanos. Ya estamos trabajando para incorporar el 911 en las ciudades más importantes y es algo que se viene haciendo de hace aproximadamente 8 o 9 meses hacia atrás. Lo importante de destacar es que se viene llevando adelante un plan integral de seguridad, que venimos cumpliendo las metas que nos propusimos, los indicadores son positivos, en algunos lugares hemos tenido reducción del delito de un 20%, en otros de un 46% y en algunos lugares hasta de un 60%, solamente con tareas operativas, con una estrategia en materia de seguridad donde se considera el mapa del delito y todos los recursos que hoy dispone la policía.